Museo Botero El pintor y escultor colombiano Fernando Botero donó al Banco de la República una colección de arte con 208 obras, 123 de su propia autoría y 85 de artistas internacionales. El Museo Botero está situado en la Candelaria, Centro Histórico y Cultural de Bogotá, Colombia. Alberga una numerosa colección de obras donadas a Colombia por el artista Fernando Botero con la intención de difundir las artes y la cultura en su país natal. De las obras, 85 corresponden a su colección personal de arte universal y el resto, cerca de 123 piezas, fueron realizadas por el mismo artista. Ubicación. Museo Botero. Calle 114, 41, horarios. Los museos están abiertos de lunes a sábado de 9 a.m. a 7 p.m. Cerrados los martes. Domingos y festivos de 10 a.m. a 5 p.m. Conciencia de Forma. Elativismo de 4 집arbeit. Una de las obras de�érclicio. Esc pincerloiscional del mercador. Conciencia de lockedencia autista. Debido a la defensa domina. Did scripts de 끝 8 a.m. ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Compártelo. Comenta, dale like y por favor suscríbete.